Bueno, vamos a manquear Vamos a manquear A manquear Casi manqueo desde el inicio Como siempre, una run no puede empezar sin que le peguen a Kazuma, obviamente Siempre le tienen que pegar a Kazuma Ahora los conejos, los otros dos le van a pegar también Tenemos que dar dos vueltas de skill ¿Me puedo dar un basiquito? Si, ¿no? Whis no hace nada 148 veo ¿Debería pegar esto? Ahora si mata a Kazuma Sería genial ¡Mata a Kazuma! ¡Era! Ah, manda Ok. Ahí se Mazda, increíble. Está bien. ¿Qué tal Alejo? ¿Cómo estás? Se asegura, se asegura el diamantito. ¿Qué tal Alejo?